y me encuentro aquí con Verónica en el último lugar del recorrido de la lista de mamá estamos en health en spa y justamente también me encuentro con Socorro Cabanillas ella es cosmética dermatológica profesional y nos va a explicar de la presoterapia qué tal cómo está Socorro como les voy a explicar lo que consiste la presoterapia para las mujeres embarazadas y es que es que es con la presoterapia le va a servir mucho para la retención de líquidos para el retorno venoso a ponerse acá hace un masaje desde los pies hasta la parte de las piernas quieres probarlo Verónica creo que sí pero también quisiera preguntarle si la presoterapia le podría hacer algún daño a mi bebé no la respuesta es negativa porque es un tratamiento no invasivo hacia el bebé y qué cuáles son los beneficios el beneficio es para eliminar líquidos pesadez dolor de calambre pero esto se puede hacer desde los primeros meses embarazo a partir del tercer mes se puede hacer dos veces a la semana y cuánto tiempo dura la terapia la terapia te dura 30 minutos y es recomendable dos veces a la semana perfecto bueno estás lista Verónica para probar la presoterapia ahora Socorro explícanos cómo es que funciona la presoterapia la presoterapia es muy eficaz para las embarazadas lo que funciona es a través de un masaje adentro de unas canulitas que tiene aire va a presionar desde los pies a la parte de las piernas y llega a la parte linda qué sientes Verónica así siento como si se estuviera inflando un globito por dentro exacto esas son las canulitas de aire y va a ser una ejercer una depresión para que haya el retorno venoso tú has tenido calambres Verónica si he tenido calambres normalmente me da en las madrugadas o al amanecer no también me apoyaría bastante para las várices excelente para las várices y para la celulitis después del embarazo puedes continuar con el tratamiento de presoterapia para que puedas eliminando todos los líquidos que quedan después del embarazo y queda regia otra vez regia y recuperas tu figura rápidamente perfecto bueno muchísimas gracias socorro interesante qué tal se siente siente rico relajante relajante es ahora que te vas flotando en tus piernecitas bueno dale por favor la dirección a las mamis que nos están escuchando que de repente están interesadas en hacerse la presoterapia estamos en health and spa el número de contacto es el 273 21 23 o no pueden seguir en el facebook en nuestra página es health and spa.com bueno muchas gracias socorro anímense mamis ya escucharon bueno ya saben dónde están no pasa nada con la pancita el embarazo va a continuar perfecto y ustedes van a estar más tranquilas aliviadas con sus piernecitas con esos malestar que siempre trae un embarazo bueno y también se van así como que más relajaditas a seguir con un embarazo saludable muchísimas gracias también verónica